Acabo de que cogió la fama, de que sufrió el accidente, me lo chupé en el accidente. No me paré de una silla hasta que, hermano, yo no me bañé. Para más de cita, esos 10 días que él duró interno. Pensando en su hijo. Exacto, senta ahí. Y él lo sabe que hace hasta que no lo llevé a su casa. No me moví, no me fui para la mía. ¿Y el papá de Honguito? Lo... murió. Popicalle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatico cenar. ¿Qué es lo que, mi gente? Ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar. El popicalle de Terao, el cazagata. Pero en esta vuelta no estamos casando una gatica. Estamos con una situación muy delicada, ¿me entiendes? Entonces, sobre un caso que está pasando en estos mismos momentos, ¿me entiendes? Ella tuvo un percance con el artista urbano Honguito. Ella y ella salió. El video que anda viral por ahí. Entonces, queremos saber qué fue lo que pasó. Hola, ¿cómo es su nombre? Natacha. Natacha. ¿Y tú? Jaime. Jaime, ¿ustedes son familia, verdad? Madre e hija. Madre e hija. Claro. Entonces, me dicen, como usted tiene algo que ver con Honguito, si es su tía, su... ¿Qué es lo que usted dice? Yo soy la madre a la que lo parió. ¿Usted es la madre a la que lo parió? A ese lo parí yo nueve meses en la barrera. O sea, ¿usted fue quien lo crió a Honguito? No, yo no lo crié. Pero lo mantenía hasta los 14 años. Mi tía lo se lo quedó con él, porque yo no podía tenerlo. Ok, ok. Ando un video viral ahí en las redes, donde usted está discutiendo con él. Yo pensé como que era una prima o algo. No, lo que pasa fue que estaban en la casa y me vocearon. Le están dando a Yaudito. ¿Cuándo yo nunca... Espérese, espérese. Antes de todo, porque antes de llegar ahí, queremos conocer, ¿cuántos años usted tiene? 35. 35, una muchachita. ¿Usted parece una muchachita? Claro. Ok, entonces ella es hermana de Honguito. Sí, ella es la segunda. Yo pensaba como que era... Yo la vi en un programa y pensé como que no, pero ahora estoy viendo que sí, en verdad. Como hay un video viral, queremos aclarar lo que sucedió. Yo vi que él estaba discutiendo con usted. ¿Realmente qué fue lo que pasó? Me vocearon, le están dando a Yaudito y cuando yo salí, el don Honguito, que es su hermano, dándole a su hermano de 12 años, una pecosán. Entonces yo agarré, le estoy reclamando y él no... Lo que me dijo, yo le di a su hijo, a tu hermano, abusador. Eso fue lo que pasó. Y siguió la discusión, le di su galletón porque eso es lo que se merece, se me lo agradeció. Pero cuando viene a ver fue que el niño se puso de freco con él. No, él no se puso de freco porque él tenía más de 8 meses que no lo veía a él. Él no se puso de freco con él, él le dijo, ciérrame la... No, no, no. Sin gato, ciérrame la jipeta. Ay, como que era eso yo lo censuro. Bueno, no importa. Esa es mala palabra, pero entonces le están mandando a su misma madre que está. Entonces el chamaquito, tú sabes, 12 años no le gusta eso. Entonces él lo especució, pero fue el primero que le dio. Pero lo que quiero es que suban el video completo para que vean cómo él le da a su hermano de 12 años. Si él es un artista urbano y anda en la calle no puede hacer eso, yo. Él debe de buscar a sus hermanos mejor. ¿Y quién fue que lo grabó? Porque ese video está fuerte en las redes. ¿Tú lo grabaste? No, yo no, yo estaba peleando también. ¿Hasta tú estabas? ¿Le caí en los dos o fue? Es que no salió pendiente a eso. No, porque yo salí primero. Yo salí primero para ver quién era que le estaba dando a él y yo le di a él. Y después salió ella atrás de mí y después salió el primo mío. Salí en todo. Ah, pues, ¿y qué fue? ¿Y qué fue que iban a caer estos honguitos? Le di yo primero y después le cayó ella. Pero usted no tenía que darle, eso está mal. Tenía mejor que hablar. Usted como madre, usted como madre no podía dejar. No habla cuando él tiene al otro en el piso. Tengo que quitárselo y darle como sea también. ¿Y qué le diría a honguitos? Un ejemplo, porque él tiene que respetar a usted. Es que me respete, que por lo que haya pasado, él tiene que respetar porque yo nunca lo ha molestado a él. Ni ha ido a su casa a dar la boca. Ah, pero usted no vive con él. No, él vive con mi tía, pero diario, iban a su casa, diario yo iba a su casa. Y lo veí, si tenía que darle tanto se lo daba a mi tía. Uh, pero tú sabes, cuando la fama sube. Ah, ok, ya yo estoy entendiendo. Usted le dio, o sea, a honguitos se crió con su tía. A honguitos lo parí yo. Mi tía trabajaba adelante y nosotros vivíamos atrás. Mi tía todos los días, mi tía no da hijos. Todos los días lo iba a buscar, lo bañaba, se lo llevaba, me lo traía, lo bañaba. Diariamente estábamos juntos porque somos familia. Vivíamos juntos, uno atrás y no adelante. Entonces, al fin y al cabo, ella se quedó con él. Se quedaron con él, pero le dijeron su tema a ellos. Lo que digan la verdad. Pero, eh, honguito, tú sabes que es un ejemplo, ahora él tiene la fama. Claro. Pero, honguito anteriormente, según lo que yo tengo entendido, él trabajaba como de libro y eso, él no era así como ella ahora con usted. No, antes. Era muy bien, era muy bien. Claro, yo iba a diario, allá anda mi tía. Cada vez que yo venía, yo iba, yo iba, yo iba. Y él, muy bien, le emprestaba el carro, le daba de todo. Él hasta me lavaba el carro para ahí sepan de la novia. Y al fin y al cabo de que cogió la fama de que sufrió el accidente, me lo chupé en el accidente. No me pare de una silla hasta que, hermano, yo no me bañé. Para más de cita, esos diez días que él duro interno. Pensando en su hijo. Exacto, sentai. Y él lo sabe que hace hasta que no lo llevé a su casa. No me moví, no me fui para la mía. Que mucha gente lo sabe. Entonces, concha, usted bien agradecido. Yo no necesito lo tuyo y tú lo sabes, hermano. Usted lo que quisiera es el amor, el amor, el amor, o sea. No, el amor no, porque en Belén Belén él debe de... Porque son sus únicos hermanos, busca a tus hermanos. ¿Cuántos son, por todo? No, ellos dos. ¿Y cuál es el más viejo? Elín. ¿Elín quién es Elín? El honguito. El famoso honguito, Elín. Ok. Ese es el más viejo. ¿Entiendes? Él debe de comportarse porque a él no le conviene lo que él hizo y no le conviene. Y yo no le quiero hacer daño, yo nunca le quería hacer daño a él. Pero aparte de usted, él trata a su tía bien, ¿verdad? Bueno, ahí yo no puedo decir nada, ¿me entiendes? Porque ella me dice que sí, que el otro está bien. Normal, es lo que es agresivo, que debe de bajarse un poco. Porque todo no dura para siempre, yo todo se lo dejo a Dios. No, quizás es por la mentalidad, quizás es porque es un chamaquito que está subiendo ahora y... Tú sabes, la fama, el dinero. No, no, no creo, no. Es que la familia es todo en la vida. Cuando tú no tienes, la familia siempre está ahí. ¿Me entiendes? Él no. Él mira la calle. Él no mira la familia, él mira la calle. Él nunca lo ha mirado a ellos. Si él lo ve, si él tiene que pasar por el lado, él le pasa por el lado. Si él me ve, él no se imaginó que yo le iba a salir a él ahí. Él no se lo imaginó eso. Y yo por mis hijos mato. Hasta por él yo mato, porque mi hijo... Claro, exactamente. Yo por él yo mato. Además, yo lo he visto en lío y yo lo he salido defendiendo a él por las redes y en todos los lados. Porque mi hijo me duele lo que dicen de él. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es tratar de apaciguar la cosa. Y usted, un ejemplo, hace una reunión familiar y de tratar de que esto no siga pasando. Un ejemplo, ella como hermana, que busca a su hermano. Usted como su madre trata de unirlo. Que nadie sabe por qué, por la situación. O sea, nadie sabe por qué que está pasando eso. Si él se siente como que usted no lo creyó o algo. En Belén, Belén no puede sentirse que yo no lo cree. Porque yo todo el tiempo, y él lo sabe, que todavía con 12 años yo iba donde él. Con 13 años, todavía tenía los 14. Y yo iba donde él, diario. ¿Me entiendes? Que él no puede decir que no. Cada vez que venía él, yo estaba con él. Yo estaba con honguito, con honguito, con honguito. Entonces, para él, después que sube la fama, olvídase de todo el mundo. No, la cosa no es así. ¿Y en ese momento cómo era honguito, cuando antes de ser famoso, real, la verdad? Bueno, a un muchacho le gusta la calle, le gusta trabajar, le gusta tener su cuarto. A él siempre le ha gustado tener su peso. ¿Un joseador? Claro, un joseador desde ahí, de verdad. Él sí, a él le gusta josear. Pero después que subió la fama, que tiene eso en la cabeza, muchacho al fin. Por eso se le pasará a él. ¿Honguito tiene hijos? No. ¿No tiene? No. Mi mamá me decía, me dice todavía, que hijo fuiste y padre será. Los hijos debemos respetar a nuestro padre porque nosotros vamos también a tener nuestra cría. Y si nosotros le damos ejemplo de no respetar a nuestro padre, quizá no pase también a nosotros, porque existe el calma. El calma es algo que se te devuelve. Si tú haces el bien, el calma te paga con el bien. Si tú haces el mal, el calma te paga con el mal. ¿Usted realmente sobre lo que pasó en estos momentos? ¿Qué usted le diría a él? Algo para apaciguar la cosa, algo para que él sienta que usted lo quiere de verdad y que usted lo ama. Él sabe que yo lo quiero porque yo lo buscaba, él es el que no se deja ver. Todavía, todavía, yo lo busco a él. ¿Me entiendes? Todavía, todavía, los otros días me dijeron que él, ¿qué fue lo que pasó? Pasó algo y yo fui de una vez corriendo, salí del médico para donde él, con el toque de queda, pedí un permiso en el hospital, siendo mentira, para allá donde él, a ver, y cuando llegué no estaba ahí. ¿No te trabajas en un hospital? No, yo estaba con mi mamá en el hospital, ¿me entiendes? Entonces son cosas que no... Él debe de cambiar, en verdad. Él tiene que ir a psicólogo. Sí, porque el psicólogo no es para gente que están demente. Hay psicólogos... ¿Y tú como hermana, como hermana, cómo tú sientes a tu hermano honguito? Normal, que vive a su mundo, que esté en su mundo, que después eso se le pasa a él. ¿Pero tú lo quieres a tu hermano? Claro, pero dime, tú yo voy a ver a tu hermano mío matando, si ahí tengo que quitarlo y si no se quita hay que resolver de otra forma. Ah, pues tú entraste, ¿tú le entraste a los dos o lo dices? No, no, porque el otro estaba abajo, entonces cuando yo lo primero que vi fue que le tiré y después él se quedó como que, se quedó encho mirándome, después llegó ella y ella se quedó... Yo veo que en el video que anda viral ahí en la red, yo veo que usted llega, alterada, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? Yo veo que él también está alterado, ¿por qué no hubo una calma en ese momento? Porque él no se calmó, yo traté de calmarlo en ese momento, él no se calmó, es lo que me comenzó a bocir cosas feas, al momento que yo me estaba haciendo cosas feas, yo lo que la tutonía de la pared ahí, le di un par de galletas para que se te quiete, él sí me respetó porque en ningún momento me tiró, tú sabes, que hay algo que él sabe que no me tiró, porque él no me tiró, a su hermano sí le dio duro, pero él a mí me respetó, porque él en ningún momento me alzó, dije pa' dame, yo le di un galletón y él en ningún momento me tiró, no hizo el intento de tirarme, ¿me entiendes? Por eso es que yo quiero que salga el video entero, para que vean que fue lo que pasó, porque yo no ando buscando sonidos, yo nunca he buscado sonidos, yo no necesito lo de nadie. Es que usted no puede buscar sonidos si usted es la madre de él. Esto es una putada como a las redes. Mejor me llaman para aclarar la situación, para que no vayan a pensar que honguito es un fresco, que honguito es esto, aclárele ahí que por ese video hacen un lío. Usted le ha dicho a él, ven a dormir para la casa, ven, vamos a compartir, vamos a salir para una plaza, como en un helado, ¿eso usted le ha dicho? Pero ¿y cómo se lo digo si ese muchacho no se deja venir ni siquiera de la tía mía? La tía mía lo viene a las 3 de la mañana y dura 3 días por ahí, 2 días, y no va ni mi tía. Y cuando él cree que uno le escribe, él cree que es para pedirle o para algo así, no. Él dice que uno le escribe para buscar sonidos con él, nadie anda buscando sonidos con nadie. Pero que él está claro que yo no tengo que buscar sonidos, para yo tener lo mío yo no tengo que buscar sonidos con él. Él sabe quién soy yo. Vamos a tratar de no hablar de que mucho de eso, porque tú sabes cómo son la gente que le buscan la quinta pata del gato. Vamos a hablar mejor de lo familiar, de tratar de que él se una a usted, de que él sepa que usted lo ama y lo quiere y lo adora, no por el dinero ni nada. No, él sabe que yo no necesito a nadie por dinero, porque él, mi familia y él saben que es tan claro de mí, tan claro de mí que yo no necesito a nadie. Porque realmente usted está aquí en esta cámara hablando, es porque usted se fue viral en la red y eso, y usted está aclarando eso para que no vayan a hacer la cosa más grande, ¿entiendes? Entonces, entonces lo que queremos es de que ella aclare la situación, de no hacerle daño al muchacho, porque el muchacho está bien en la música, y de que usted quiere que él se vuelve mejor con usted. Claro, que trate de cambiar, que la familia y la familia. Y que eso no vuelva a suceder también. Y que eso no vuelva a suceder, porque él tenía mucho que no veía a su hermano, para él tratarlo así, darle unas pecosas hacia a su hermano de 12 años, que son 12 años que tiene. Que él tiene que corregirse mala boca, porque a todo el mundo no le gusta que le digan esa palabra. Pues todos son hijos, no son dos, son tres, ¿por qué? Son tres, dos varones y ella hembra. Tengo tres niños. Ok. ¿Son hermanos de padre y madre? No. Es un amado. El chiquito y ella son de padre y él es de un padre. ¿Y el papá de honguito? Lo murió. Ok, murió. ¿Él se crió sin su padre? Sí, a los ocho meses el papá falleció. Yo tenía ocho meses de barriga. ¿Y él te le explicó la situación? No, él sabe. Él sabe. ¿Tuvo un padre que le pusiera mano dura? Claro que el esposo de mi tía puso mano dura con él. Pero no pudo. Con el chamaquito le gusta mucho la calle. ¿Y cuántos años, a los cuántos años te lo tuvo él? Iba a cumplir 16. Concho, pero usted es una... Porque ella es jovencita, mire, es una vueltecita, una vueltecita. Para que la cosa se ponga, no se vea tanco, es una vueltecita. Mira, tiene un mujerón ya y un hombre. Y gracias a Dios le ha ido bien a su hijo. Ellos se van a arreglar. Yo sé que honguito va a ver si él se va a arreglar con usted. Yo sé que, oye, de esto, él se va a arreglar porque la gente lo va a empezar a atacar. No se lo dejo a Dios. Yo siempre he dicho todo, se lo dejo a Dios. Yo todo se lo dejo a Dios porque él y mi familia saben que yo no he sido malo con él. ¿Me entiendes? Él lo sabe. Él y mi tía, la que lo crió, sabe lo que hay. Yo quiero que mi tía se siente con él y le explique lo que fue que pasó. Eso es lo que yo quiero, que mi tía se siente con él y le diga qué fue lo que pasó. Y que me llame a mí por teléfono y me diga por teléfono, venga, vamos a hacer una reunión, los cuatro. Para que hablemos. Para que ella le explique lo que pasó. Que no es lo que dicen. O lo que él piensa, porque él piensa una cosa. Y no es así. Eso es lo que yo quiero. O sea, para que Honguito conozca la historia realmente de por qué usted le entregó el hijo. Es que yo no lo entregué. Viviendo junto. Él se quedó con mi tía. Porque mi tía se encariñó con él. Mi tía es su mamá. Yo fui la única que lo parí. Pero yo siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí. Siempre yo he estado ahí. Yo nunca me he desapartado de él. Yo quiero que usted me diga. ¿Usted tiene el mismo amor a ese Honguito como lo tiene hacia ella y también a su hijo pequeño? Claro que aunque... ¿O no hay una diferencia porque...? No hay ninguna diferencia porque se lo parí yo y se fue por mí en el hijo mío. Yo siento el mismo amor que él, lo siento por los otros dos. Usted era una niña cuando lo parí. Es que eso no tiene que ver. Porque yo en la cama yo cogí gusto y yo tengo que quererlo a él también como lo quiero a ellos. ¿Me entiendes? Porque ese lo parí. Yo cogí lucha con ese. En la barriga. Y después que lo parí también cogí lucha. Porque por eso fue que mi tía me ayudó pila con él. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo quiero a los tres iguales porque son hijos míos. ¿Me entiendes? Entonces, él tiene que saber eso. Por más que sea. Aunque él esté viviendo con... Él sabe que está con mi tía. Él sabe que yo soy su mamá. Él está claro de eso. ¿Entiendes? Bueno. ¿Puede cuánto vamos? ¿Por qué en dos minutos? Bueno, entonces vamos a dejar esto de aquí. Ya aclaramos lo que pasó. Usted no... O sea, porque hay gente que le va a empezar a montar veneno. Que vaya a la fiscalía y eso. Usted no vaya a ningún tipo de... Yo no tengo que ir a la fiscalía porque es que hay... En toda la familia hay pelea entre hermanos. En toda la familia hay pelea entre hermanos. Esto es lo que yo no lo creo. Yo nunca pensé era que ellos iban a fajar. ¿Me entiendes? Por nada. Seguro por una tontería. Yo creo que quiero el video entero para que vean. Bueno, ya para culminar. Ella le va a mandar un mensaje a su hijo. ¿Cómo que se llama? Elin Manuel. Ella le va a mandar un mensaje no a Honguito, sino a Elin Manuel. Para que le llegue al corazón un mensaje de su madre hacia su hijo. Elin Manuel, no a Honguito. Manda un mensaje a Elin Manuel. Nada, mi hijo. Yo lo único que te digo es que te cuide mucho y que sepa que yo soy tu mamá y que siempre he estado contigo, que tú lo sabes, porque tú tienes experiencia. Y mi hábito metí allá, cada vez que te pasaba algo. Antes no pasaba, cuando tú no tenías fama tú me veías, que yo siempre estaba ahí y todo. Tú sabes que yo soy tu mamá y que te quiero, como quiero a Yehudito, como quiero a Jenny. Son mis hijos los tres. Pero cambia, por favor, que debe de cambiar un poco. Y yo no busco a nadie por fama y tú lo sabes que no, porque tú eres mi hijo como quieras. Bueno. Muy linda palabra de su madre hacia su hijo y tú un mensaje a tu hermano. Que tú no me lleves seguro a traviesa. Ya se ve que no me lleves a traviesa, traviesa. Si es, si Honguito traviesa, ese es peor. Llámese de mí. Mira, manda un mensaje a tu hermano, por favor. Nada, que sí. A Elin Manuel, no a Honguito. Exacto. Si él quiere buscar a su familia, que la busque, sino que no la busque. Qué mensaje, Dios mío, señor. Ya suelta eso de que de que de vaina de problema. Que le es tu hermano. Si él quiere la busque, sino le sale, que no la busque. No, que el nombre de Dios la busque. Ya, que la busque, sí. Y ahí, que Dios lo bendiga a todos. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y darle like. Esto es algo exclusivo. Porque esto fue exclusivo. Esto pasó casi ahora mismo el proyecto de ellos. Y de una vez ellos se comunican conmigo. Porque ya me conocen. Ella me conoce. Y ella. Entonces, aclarando la cosa. No di que en chimes, sino en modo de que la cosa sepa así. La gente de una vez piensa que buscando sonido y fama y vaina. Yo no necesito buscar fama con nadie. Ya usted sabe. Es una chamaquita, eh. Ya usted sabe. Nunca es tarde. Poppy Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatito cenar.